70 años de historia de una de las gorras más usadas en todo el mundo merece celebrarse y el 5950 Day es la excusa perfecta para que todos saquemos nuestra gorra favorita y la colección de este año engloba todo el ADN de este modelo y las raíces tan firmes que tiene en el deporte y la colección empieza con este empaque especial una caja de cartón negro que viene brandeado con los logos de la celebración en dorado donde vamos a poder encontrar 5950 y 70 aniversario y al contrario de la parte exterior por dentro tiene todo el flow donde vamos a poder encontrar un collage con un montón de stickers de 5950 aunque el béisbol y la 5950 nacieron prácticamente de la mano la 5950 ha trascendido la barrera de todos los deportes y poco a poco se ha vuelto una pieza central en cada uno de ellos y además de diseños distintos la colección se divide entre las franquicias más populares que tiene la marca y dependiendo del sabor que tú elijas te puede tocar una de la NBA, de la MLB o de la NFL por ejemplo esta de los Lakers que está hecha completamente en blanco con algunos detalles en dorado y negro mi detalle favorito es el contraste que generan los hilos dorados tanto en la bandera como en el logo y el juego que este hace con el outline negro que vamos a encontrar también en el botón y en los ojales y el guiño más clásico lo vamos a encontrar en esta construcción dedicada a celebrar el espíritu retro que podemos encontrar en una 5950 en el caso de esta de los Yankees hecha completamente en lana gris con el logo, el visor y el botón en azul la bandera en blanco y el logo del Batman en una combinación de todos con un acabado más ligero, con una estructura un poco más alta y conservando los tonos de la celebración en el botón en el sticker y hacia el interior si tú eres un clavado de los detalles en estas dos piezas puedes ver el pasado y el presente de New Era ambas están fabricadas en lana japonesa y primero vamos a hablar del pasado con un visor ya curveado, una corona menos pronunciada y una forma establecida desde fábrica contrario a esta que es un poco más ligera y moderna y en la parte frontal podemos ver la evolución de sus logos esta cuenta con una estructura un poco más alta y ambas tienen la bandera lateral en blanco y el sello rectangular en la parte posterior con esta versión modificada del logo de 5950 por último y para que tú formes parte del team de New Era el fit más clásico que tiene una gorra de 5950 pero lo que más me gusta de esta es como New Era retoma sus propios elementos creando primero su propia escuadra con una N y una E bordada su propia liga en la parte posterior su parche conmemorativo en los laterales 5950, 70 aniversario y la bandera también en tonos dorados cada temporada junto con los pines que puedes encontrar ya puestos en las gorras New Era lanza una línea alterna de colección por ejemplo esta tercia que trae un sticker de 5950 la bandera de New Era y una gorra y este específicamente dedicado a su aniversario todas estas coronas junto con el resto de la colección del 5950 Day ya están disponibles desde ahorita a través de New Era MX y también en varias de sus tiendas guarda y comparte este video y déjanos acá abajo en los comentarios cuál de estas coronas utilizarías para celebrar el 5950 Day y también recuerda lo importante es usar tu gorra favorita para salir a representar yo soy su homie el foxte y nos vemos en la próxima peace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!